Para esto lo deja en cielo Cielo Beba y agua pa' la seca Con el mundo en pastilla en la discoteca Beba y agua pa' la seca Con el mundo en pastilla En la discoteca Desagatado Empatillado En la discoteca De la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Venga mandala hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Un gol Prima la boca y el alcohol Impréndelo Un gol Un gol Un gol Un gol Con el瓜